Ahí viene la negra, al son de la cumbia La negra estaba sentada, sentadita en el sillón Y cuando escuchó la cumbia la negra se levantó Con una vela prendida y la mano en la cintura La negra bailó la cumbia, la bailó con sabrosura Con el tambor, con el tambor, la fiesta de cumbia ya comenzó Con el tambor, con el tambor, la negra Juana se emocionó La gente se alborotó, al son de esta rica cumbia Y todos a grito en huepa, la negra se emocionó Todos quieren ya gozar, y alegres van a bailar Al son de esta rica cumbia que pronto va a terminar Con el tambor, con el tambor, la fiesta de cumbia ya comenzó Con el tambor, con el tambor, la negra Juana se emocionó Con el tambor, con el tambor, la fiesta de cumbia ya terminó Con el tambor